Hola, ¿qué tal chicos de cuarto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos del tema, ¿cómo es que las plantas viven? ¿De qué se alimentan? ¿Qué es lo que necesitan para poder crecer? ¿Cómo producen su alimento? Y la importancia para nosotros. Leeremos algunos factores que tienen que ver con el crecimiento de las plantas y también cómo es que ellas se alimentan. Y también qué tienen que ver con la vida de las personas y de los animales. Muy bien, quédate. Esto es Aprende en Casa Educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el cuarto grado, semana 28. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Estamos en el día 1 con la actividad ¿De qué viven las plantas? Parte 2. Esta clase pertenece al área de Ciencia y Tecnología. Muy bien, vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí, explicar el proceso de la fotosíntesis en la fabricación de los alimentos de las plantas y a partir de estas, otros alimentos importantes. Muy bien. Ahora, como hicimos en la semana pasada, sabes que las plantas fabrican sus propios alimentos, ¿verdad? No es como nosotros que vamos al mercado o a una tienda y compramos algo para comer. Ellas fabrican su propio alimento. Y los factores o lo que necesitan para fabricar el alimento, ¿cuáles son? El dióxido de carbono y el agua. ¿Bien? Ahora, ¿cómo producen estos? ¿Cómo producen su alimento? ¿Cómo producen la glucosa que se encuentra dentro de ellas? Mediante la fotosíntesis, ¿no? Y eso también lo tratamos en la semana pasada. Recordemos que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que incluye varias fases. ¿Bien? La glucosa que se encuentra dentro de las plantas. Y en esa fabricación desecha un gas, el oxígeno, que para ellas no les sirve, pero que para los seres humanos nos sirve para poder vivir y respirar. ¿Bien? Y esta glucosa que ellas consiguen lo guardan en su cuerpito, o sea, en la plantita misma, para que poco a poco la vayan consumiendo. ¿Ok? Hasta ahí, tenemos un poco de qué se alimentan las plantas y cómo producen su alimento. Ahora, ¿por qué se llama fotosíntesis? Bien, fotosíntesis son dos palabras. Foto, que significa la luz, o sea, los rayos del sol. Y la síntesis, que es la creación de una nueva sustancia, con ciertas materias. Que en este caso son las moléculas de agua y el dióxido de carbono. ¿Bien? Para esto, se necesitan dos fases para la creación de la fotosíntesis. Y como sabes, es para producir el alimento. ¿Bien? Se realiza en dos fases. Una que es durante el día y otra que es durante la noche. Durante el día, que es la fase luminosa. Que en esta fase se produce la separación de los átomos que forman las moléculas de agua y dióxido de carbono. Y para esto, para que se separe esto, se necesita la luz del sol. Y la siguiente, la fase oscura, o sea, en la noche, se produce nuevamente la unión de estos átomos para formar la molécula o la glucosa. Que es, como te dije, el alimento de la planta. Bien, esto es el producto final de la fotosíntesis. Crear el alimento, la glucosa. Entonces concluimos que para poder crear el alimento necesitan de la fotosíntesis, ¿verdad? Ahora, ¿la fotosíntesis y la respiración en la planta son procesos diferentes o son iguales? A veces, muchas personas tienen ideas sobre los procesos de fotosíntesis y respiración de las plantas. Suelen creer que la fotosíntesis reemplaza la respiración. Pero no es así. La respiración que tiene la planta es distinto a lo que es la fotosíntesis. Y para que lo entiendas mejor, aquí vamos a poner un cuadro y vas a ver las diferencias que hay entre respiración y fotosíntesis. Bien. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre a la luz del día en su fase luminosa y en la noche en su fase oscura. En cambio, la respiración es durante todo el día. O sea, las 24 horas del día. Y ahora, para hacer la fotosíntesis, ¿qué materia prima se necesita? El dióxido de carbono y agua. Y para poder respirar, necesita el alimento y el oxígeno. Ahora, cuando desecha lo que no le sirve, en la fotosíntesis elimina oxígeno. Que como recordarás, es el oxígeno para nosotros las personas. Y cuando la planta respira, elimina el dióxido de carbono y agua. Y los productos que las plantas utilizan, en la fotosíntesis, produce el azúcar, la glucosa que hablamos, ¿no? Lo que produce es su propio alimento. En cambio, cuando ellas respiran o necesitan respirar, utilizan la energía de la glucosa, de ese alimento. Ahora sí, entiendes mejor por qué la fotosíntesis es muy importante para la vida de las plantas. Porque gracias a ella, produce su propio alimento. Y gracias también a ello, genera oxígeno, que es para las personas y para los animales. Ahora, para finalizar, vamos con las preguntas de investigación. Muy bien. Para entender mejor este tema del proceso de la fotosíntesis en la fabricación de los alimentos de las plantas. Muy bien. ¿Cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? Ese proceso se llama la foto. Muy bien. Después, ¿con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? Ah, eso también lo hemos aprendido, ¿no? Algunos factores son el dióxido de carbono, el agua, y tú ahora lo vas a completar. Muy bien. Entonces, en resumen, entendimos que la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas producen sus propios alimentos. Y que gracias a ellas, estas plantas viven y a la vez eliminan un gas, que es el oxígeno, que nos sirve a todas las personas. ¿Bien? ¿Bien? Como viste, existen muchos factores por los cuales las plantas necesitan. Necesitan agua, necesitan el dióxido de carbono. Y también descubrimos por qué es importante para la vida de las personas. Ahora, comentales y conversales a tu papá la información que has aprendido hoy. Y también que ellos te compartan qué es lo que pueden hacer ellos y qué también lo que puedes hacer tú para el crecimiento de las plantas. Y para qué necesitamos tenerlas en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra comunidad y en nuestro país. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar el canal, abajo en la descripción encontrarás el número 1 cuenta IAPI si deseas aportar. O si no, también dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Yo seguiré acá regando las plantitas y nos vemos hasta el día de mañana. Chau, chau.